¿Qué debe tener un servicio de radiolocalización para que te lata? Que tenga un número directo y pueda personalizar mi bienvenida. Para individualistas. Y cuando salga de viaje pueda seguir recibiendo mis mensajes sin que me cueste más. Para quien ni es de aquí ni de allá. Que me pueda mandar mensajes de cualquier parte del mundo. Para los internacionales. Skycar tiene todo lo que ustedes quieren y mucho más. Si dejé de usar bloqueado. Compra una de las tres tarjetas y llámanos. Llévate tu paquete Skycar Plus con equipo y tarjeta por solo 450 pesos. Skycar Plus. Mucho más que solo mensajes.